Hola mis queridos y queridas seguidoras de este canal de turismo Vamos de turismo con Ángela y Eduardo Estamos hoy por acá desde otro municipio de Ecuador Estamos desde Llanzaza Nos vinimos por acá a visitar a Llanzaza, desde Gualaquiza, Llanzaza A darnos un paseo, a mostrar por acá parte del malecón Ya por acá en Llanzaza, entonces estamos ahí Vamos a hacer un videito para mostrarles a ustedes, espero que les guste Ya empezamos el recorrido acá del malecón Muchas gracias por seguir viendo el contenido, por seguir viendo los videos que se suben a este canal Día a día vamos a empezar a subir más videos, más visitas a más municipios Después de Ecuador, Colombia, vamos a ver Ahí vamos mostrando poco a poco todo el contenido que tenemos Y subiendo más videitos para su gusto Ya va a empezar el recorrido por acá, va a mostrarles el malecón de aquí Que se ve al fondo, atrás mío Ya empezamos desde por acá y les voy a mostrar el malecón de acá de Llanzaza Ya está la parte de arriba del malecón Ya empezamos por acá, vamos a mostrarles el recorrido aquí del De este malecón de Llanzaza No pudimos venir así temprano porque estaba lloviendo demasiado hoy Pero por acá les trato de mostrar un poco el panorama del río Por ahí, por el otro lado también hay bastante negocio Un panorama muy bonito La atención, la hospitalidad, muy chévere Me ha gustado acá como la atención de las personas, de la gente La comida, una comida muy deliciosa Por ahí estuvimos comiendo sabarna Yampaco Bueno, unas cosas ahí de comida muy espectacular, muy delicioso Entonces, muy bien todo, muy bueno todo Muy bonito Llanzaza Espectacular, hay mucho turismo acá Invitarlos para el turismo Que vengan a visitar el A Llanzaza Por acá está una pequeña cascada Vamos a ver si descansamos a ver La parte de la cascada aquí del malecón Está espectacular Porque hoy hubo lluvia, hay abundante agua Se veía temprano, se veía más poca agua Desde lejos no pudimos acercarnos porque estaba llovinando Pero ya ahorita que empezó a bajar bastante el agua Está muy bien Está muy bien cargado de fuente La cascada del río de acá de Llanzazo Por esta parte del malecón Vamos a mostrarles por acá de frente La cascada Este ya es una parte del parque Muy visitado Hoy porque llovió No hemos estado tan de buenas Hoy llovió y preciso no ha habido así como mucho público Pero muy bonito Aquí está la parte de la cascada Muy bien iluminado Vamos a ver si mañana en lo posible Si puede hacer una toma de día por acá Para mostrarles de día como es el malecón Y ojalá que esté un poco más claro el río Por aquí en estas partes hay discotecas Hay muchos negocios con karaoke Bar con karaoke Muy chévere, muy visitado Muy bueno para que vengan a disfrutar Y a compartir entre amigos Muy bonito Los negocios Por ejemplo Parque de los niños Muy bonito, espectacular Chévere Muy bueno todo Entonces Una vez más Invitarlos para que Visiten por acá A Llanzaza Los amigos cercanos de aquí De Llanzaza En Ecuador Que visitan A esta parte del malecón Que visitan a Llanzaza Hay mucho turismo Hay partes de Donde hay cascadas Hay Mucho viaje turístico Para la parte de 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 Hace las afueras Donde hay Planes turísticos De esta parte de Llanzaza Acá tenemos una Una pequeña Un letrero En Arbolización Dice Llanzaza Muy bonito Muy espectacular Esto si es Excelencia, muy bien organizado todo Está muy bien iluminado Es un sitio muy tranquilo Muy en paz Eso es lo bonito que Refleja acá La parte de Yanzasa Muy bueno Porque ¿Quién no quiere compartir Entre amigos y con Familiares? Una parte de esas como en Alecón Y que esté todo en completa Tranquilidad En completa paz Por acá hay unos Como un tipo de balcones Muy chévere La vamos a mostrar ahí Quería mostrarles también estas lucecitas Cambia de colores Cambiando Rojo, morado Verde, azul Excelente, muy bonito Espectacular esta Los negocios Acá hay mucha comida Típica de acá del Ecuador Muy bien Acá la parte del Balcón Un balconcito muy bonito Las sillas son hechas Como en mármol Tienen como un mármol Aparte es como un mármol Ahí Pero muy bonito todo Excelente Muy 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 bien hecho Muy bien pensado Esta es la parte del Todo está muy bien iluminado Excelente Malecón Excelente Estamos por acá Esta es la parte de la salida Hacia la vía principal Y acá del Del malecón Hacia el centro de la ciudad Prácticamente Muy bonito Vamos a mostrarles por acá la avenida Excelente Esta es la parte Hacia arriba Hacia el centro Hacia el centro de la ciudad Esta es la parte de hacia abajo Salida hacia el lado del Terminal De transportes La salida Hacia Hualaquiza Que si amigo Entonces una vez más Invitarlos por acá Hoy les quise hacer este Breve video Sobre el El Parte del Cantón de acá De Llanza Muy bien bonito Muy bien forjado Todo Muy bien Iluminado Para que compartan Entre amigos Muy bien El comercio Todo lo que es de De la parte de comidas Muy bien hecho La partecita Como casillas Como organizado Todo para que la gente Comparta Estamos por aquí De regreso otra vez Hacia acá Al centro Muy bonito todo Muchas gracias Mis amigos A todos Agradecerles Por el Compartir Este video Entre sus amistades Entre todos Sus amigos Y Seguirlos invitando Para que sigan Viendo el contenido De nuestro Canal Vamos de turismo Con Ángela Y Eduardo Muchas gracias A todos Dios me los bendiga Bendiciones Ahí estaremos Estaremos mostrando Una parte También del Del video La parte De día Mañana vamos a ver Si podemos estar acá En la parte De día Para Para que vean El El panorama De día De lo que es El malecón Muchas gracias A todos Dios me los bendiga Bueno Ahí estamos Mostrándoles Más contenido Más videos Bendiciones Y Compartan Compartan Con sus amistades Hola Mi gente bella Estamos por acá En el En el malecón Les había prometido Que les iba a hacer Un video de día Le hicimos la toma De noche Pues ahora nos toca La toma de día Porque No pudimos Hace unos días Que estaba lloviendo El caño estaba crecido El río estaba crecido Entonces no se pudo Hacer la toma De día Tocó venir de noche Ya aquí les voy a hacer La tomita de día El malecón Entonces para que Estén pendientes ahí Bueno Esta es la Avenida principal De acá de Gansaza Hacia el centro Por acá está El malecón Que les había prometido Ahí está La El río Que baja por acá Esta es la La parte del Del malecón Hoy de día Les voy a mostrar Detalladamente Como es el El malecón Por aquí Esta parte Estaba llena De De negocios De Comidas rápidas Carnes Todo lo que se trata La comida típica De Hola niño La comida Una típica De acá Del ecuador Este es el letrero Que les quería mostrar De día Está Escrito con Sembraron arbolitos Y escribieron El nombre De Gansaza La municipalidad De Gansaza Ya pudieron ver Ahí Que en el video Anterior Les mostré Como es Es de noche Todas estas palmitas Andan iluminadas Con estas Parolas Cambian de colores Ahí como lo pudieron Ver ustedes Todo muy bonito Muy espectacular Excelente Esta la parte Que iluminaba De noche Buenos días Ya lo pudieron Ver ahí Ustedes En el Video anterior Como estaba El 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 aparto Del Del alumbrado Excelente Excelente El alumbrado De esta parte De malecón Acá está La cascada Ya le vamos a mostrar La cascada Por acá Este es el parque Que vimos Para los niños Parque de noche Esta es la otra avenida De Principal Acá de Gansaza Ahí como lo pueden ver Ustedes Vamos a mostrarles Un poco aquí De la cascada Hoy de día Que ya Ya estamos Ya está un poco mejor Excelente Ahí como lo pueden oír Se escucha El El sonar Del agua De la caída Del Esto es espectacular De verdad que sí Muy bonito Invitarlos para que vengan Y Por medio de mi canal Vamos de turismo Con Ángela y Eduardo Estamos de recorridos Por acá Esta vez nos tocó Por Por Ecuador Estamos dando Un Un pequeño tour Pues aproveché Hacerles estos Cortes de video Para mostrarles a ustedes Para que Sigan disfrutando De De este canal De las Partes turísticas Que hemos ido Visitando La parte Al fondo Ya del malecón Estamos por aquí En la En la parte De arriba Terminando Ya el El recorrido Aquí del malecón De De malecón De llanzaza Acá en Ecuador Todo esto está muy bien Muy bien pintado Muy bien arreglado Excelente Muy bonito Como lo pueden ver Hay Suficiente Silletería Muy bien Muy bonito Todo De esta parte Con Con Forjados De Parece Como el Espinazo Como De los Dinosaurios Excelente Bien Bien Construido Todo Muy bonito Aquí ya Terminamos El recorrido Entonces Ya termina El malecón Acá Ya como Lo pudieron Ver Lo pudieron Disfrutar Ustedes Es un excelente Lugar Para venir A A disfrutar A relajarse A pasar un rato Chévere Con Sus amigos Con sus amistades Y En paz Y en tranquilidad Porque todo esto Es muy tranquilo Muy en paz Muy Muy buena Atención De la gente También Y todo Muchas gracias A todos Por seguir El contenido Por seguir viendo Este canal Vamos De purismo Con Ángela Y Eduardo Ahí les mostraba El video De noche Les mostramos También el recorrido De la De la feria Un día Domingo La feria El mercado Las ropas Zapatos Comidas Todo Entonces Invitarlos Para que sigan Viendo este contenido Muchas gracias A todos Ahí nos estamos Viendo Cada vez que subamos Contenido Muchas gracias Dios los bendiga Y hasta un Próximo video Ahí estaremos De la feria ¡Gracias!